No hace cosa de irse al cuartel y poner una denuncia. No, aún no. Esperaremos un poco y si vemos que no vuelve. Ya van para tres días, tío. ¿Acaso usted ve normal el ausentarse por tanto tiempo? Mira, has de comprender que tu padre anda algo despistado últimamente. Bien podría haberse ido de Jarana y haberse olvidado de dar aviso. Si aún fuera un mozalbete, uno podría barruntarse algo así. Pero es que mi padre no tiene edad para irse de Jarana y mucho menos de estar dos días seguidos sin aparecer. A veces me quedo pasmado de lo sensato que eres. La cuestión es que como mi madre vuelva del pueblo y Alfonso no esté aún por aquí. Si es ella, no le digas que te ha traído hasta aquí. Podría inquietarse mucho más de lo que ya está. De acuerdo, está bien. Lo bueno que te ha pasado, ¿de dónde sales hecho un cristo? De por ahí. Claro, ¿de dónde sino? Alfonso, que nos tienes dos días en asco. Bien podías haber mandado a alguien a dar aviso de dónde te encontraba. ¿Está bien, padre? Sí, muy bien. No hay más que verme. ¿Y ese maratón? ¿Qué le ha pasado, padre? ¿Acaso le han morido a palos? ¿Se ha perdido? Bueno, basta ya de preguntadera, Rediez. Llega uno a su casa y parece que ha caído en el cuartel de la Guardia Civil. Pues sí que trae buen carácter. ¿Y las fachas que me lleva qué? Este se ha metido en un lío, eso de seguro. Y hemos de averiguar cuál.